Ay, Malaya, el día en que tú me olvidarás Al lado de los miembros de la producción y el elenco, junto con los invitados, periodistas y demás público, se llevó a cabo el lanzamiento para medios de pelucas y rock and roll en Bogotá, el pasado 22 de agosto a las 8 de la noche. Los asistentes aprovecharon para departir de cerca con los protagonistas de este divertido proyecto del actor y músico Mario Duarte. Pelucas y rock and roll trata de un rockero vieja escuela, fanático de la música, genio estilista y todoterreno que sobrevive en las calles bogotanas intentando descifrar el amor. Desde el 23 de agosto, todos los amantes del cine colombiano podrán disfrutar de esta genial y graciosa historia que busca reivindicar, con comedia y sinceridad, dos mundos que parecen opuestos, los rockeros peludos y las mujeres policías. Porque habla de nosotros, porque esta película tiene que ver con nosotros. Yo creo que por eso el cine colombiano es interesante, porque es lo de nosotros. Ella es Lina Dorado, pues es la que me ayuda a escribir esta película, ella es la coescritora de la película. Lina, ¿por qué se te ocurrió escribir conmigo esta película? Habíamos hecho muchos proyectos juntos y este me pareció que tenía la dosis perfecta de humor e historia y me encantó que Mario se burlara de sí mismo, me parece que ese es un ejercicio de humildad maravilloso. Entonces, por eso. Ok. Más que una burla es como una parodia, digamos, o como tratar de establecer como un mundo paralelo en el que nos podemos divertir pensando en lo que hacemos. Y toda la película es también muy respetuosa del rol del rockero y todo lo que... No voy a hablar mal de mí, porque vais a lo creen. Pienso que las parodias se deben hacer desde el conocimiento. Las mejores parodias se hacen cuando uno realmente ha vivido las historias que cuentan. Entonces, si se hacen desde la verdad, entonces uno se puede burlar de uno mismo de una manera profesional, digamos. Habla Harold Córdoba, participante de este bello proyecto que se llama Pelucas y Rock and Roll. No se lo pueden perder porque es una bella película icónica de los rock and rolleros de los 80. Mi personaje es el manager de la banda y espero que sea de todo su agrado y no se la pierdan, porque es bien especial y muy divertida. Bueno, yo soy Lourdex, la amiga de Dino, como la rockera. No se, todos tenemos una amiga así, que es una rockera, es una bacana y es muy buena amiga. Es muy buena amiga de Dino y lo apoya y lo sigue y bueno, esa soy yo. Esta película no hay que... es imperdible porque es una película para todos. Película para reírnos, para recordarnos del barrio, para recordarnos de esas cosas malas y buenas que hacíamos por un barrio, para ver un personaje carismático que lucha por su sociedad y que sale adelante. Es una película para todos, para todos para disfrutar, afrontar en familia, reírnos nuevamente. ¡Ah, ya! ¡Inventadísimos!